¡Suscríbete al canal! Para que las invita a comer. Lo bueno es que Mike puede hacer mil voces. Te tocan la puerta y podés hacer que no seas vos. Claro, ¿qué voz le hiciste, por ejemplo? Muchas, muchas voces. ¿Sí? No, no, soy el del quinto J. ¿Podrías bajar un poco la música? No, 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 acá no hay música. ¡Ay, buenísimo! Pero es buena idea eso. Yo nunca atiendo el teléfono, pero cuando atienda digo, ¡Hola! También. ¡Hola, Susana! ¡No, no, no!